Buenos días, mi nombre es Gustavo Torres Van y hoy vas a ver mi blog número 23. Mira, hoy no me dio mucho tiempo de bloguear. Realmente es como extraño de que los días que estoy más desocupado me cuesta más hacer vídeos. Y los días que tengo mil cosas que hacer por algún motivo como que me puedo grabar y contar cosas más interesantes. El día de hoy, después de haberme tomado el primer trago de agua, desayuné un multijugo, el cual le cambié el agua que mezclo a las frutas por leche de almendras y le eché un poquito de mantequilla de maní. Y estuvo increíble. Realmente no es lo recomendado, pero como iba a trotar en el parque con la familia de Loredana, dije bueno, qué más da, lo voy a quemar ahorita. Troteé 34 minutos, este es el Estraba y después de haber llegado al parque hicimos una carne aquí en la casa y comimos en familia. Y después de haber comido la carne, pues me tiré una siestica porque es que es muy panzoneado, porque comí demasiado. Y al final del día, cuando estaba después de la siesta que me desperté, estuve con Loredana planeando el menú de palco y estas son las ideas que se me ocurrieron. De repente no estaba explicando muy bien cómo fue el tema de diseñar el menú, pero de verdad estoy un poco cansado y creo que no estoy pensando con claridad. Pero no fue que yo estaba diseñando el menú, sino yo estaba discutiendo con Loredana qué ideas o qué copyright o qué textos podíamos poner en el menú para que fuese más persuasivo, diera un poco de risa y la gente se identificara con lo que es la identidad de marca del restaurante. Este restaurante se va a llamar palco. Ok, es un restaurante que es un sport bar, pero no es un sport bar como lo que normalmente vemos en las calles que son de apuestas, que son todos oscuros, que parecen unos mini casinos, que son medio triquiñuelos. Esto es un sport bar que es un poco más familiar, más bien es un lugar donde puedes vivir a ver un partido con tus hijos, donde el ambiente es un poco más sano, no hay apuestas, no hay vicios y es un lugar para disfrutar de un partido o de un juego o de una carrera de Fórmula 1 en familia. Voy a ponerme a mostrarte cuál es el bar, cuál es el menú y cuáles son los textos que yo estaba trabajando con Loredana para hacerlos más interactivos y más graciosos. Entonces, una de las cosas que venden en el menú, primero el menú no va a estar dividido por entrantes, primer plato, segundo plato y postre, sino más bien va a estar dividido como por cuestiones de tiempos de partidos. Entonces, lo que van a hacer los entrantes se va a llamar la previa, el primer plato se va a llamar primer tiempo, el segundo plato sería el segundo tiempo y el postre se va a llamar prórroga. La parte de la previa de los entrantes lo vamos a poner así, ahí están los pequeños, por supuesto, que a esto todavía no le hemos hecho el copy, pero las croquetas de jamón, todo el mundo sabe cómo son las croquetas de jamón aquí en Alicante, entonces pusimos crujientes por fuera, cremosas por dentro, más españolas que Fernando Alonso. Entonces, ahí utilizamos la imagen de Fernando Alonso para identificar a las personas que comen croquetas, que la mayoría de las veces van a ser españolas, y para que se sientan identificados como una persona de nacionalidad española, como un paisano de ellos. Sticks de jalapeño, un alley-oop de sabores, esta combinación es la mejor jugada del partido. Por si no sabías, un alley-oop es una jugada de básquet, donde una de las personas que va a lanzar la pelota, va a engañar a la defensa, y va a lanzar la pelota como si fuese encestarla, pero viene otro por detrás corriendo, y salta en el aire, agarra la pelota en el aire, o el rebote del tablero, y la encesta de clavada, como un slam dunk. Es una jugada famosísima en el básquet, es lo equivalente a meter un gol de Chile en el fútbol, y la gente se vuelve loca cuando encestan de esta manera. Y es una combinación de dos jugadores para encestar una cuestión, entonces es lo mismo, es una combinación del jalapeño con el queso, que juntos hacen algo que es alucinante. Alitas de pollo, te harán volar al cielo, pide las rebozadas de salsa barbecue o spicy. Bueno, en este no pusimos ninguna metáfora deportiva, porque tampoco queremos sobrecargar el menú con metáforas, pero el hecho de que te hagan volar para el cielo y sean alitas, suena algo simpático. Este, las palomitas de pollo, son unos popcorn chicken, que digamos que son como unos chicken nuggets mínimos, que normalmente los piden los niños. Entonces tratamos de poner algo con lo que los niños se sientan identificados, y pusimos. Ideales para compartir con tus chiquillos, la van a amar más que el Fortnite. Hoy en día los niñitos están vueltos locos con el tema de los eSports, y muchos de ellos juegan Fortnite. Hace unos días incluso escuché a mi mentor Jesse Dietzler decir que se frustraba, porque su hijo se quería quedar dentro de la casa jugando Fortnite, cuando él quería ir a salir a jugar básquet y a practicar cestas con él, y no podía sacarlo del videojuego. Entonces creo que los chiquillos se van a identificar con esto, y a los padres tal vez le cause risa. La otra que pusimos, esta me encantó, es ravioli frito. El ravioli frito va a ser un plato de unos raviolis normales, pero van a ser sofreídos en deep fried con queso fundido. Y puse, atención, estos raviolis de queso frito son la redención de Italia por el penalti de Roberto Valle. Toda persona que haya visto el fútbol sabe que Italia perdió en el año 94 contra Brasil por un penalti de Roberto Valle, que fue el penalti más famoso del mundo, que lo pegó contra el palo y se acabó el juego. Y Roberto Valle, que tenía una carrera de ser un jugador de fútbol delantero estupendo, se le fue la carrera y se le fue la moral hacia el suelo. Y me parece que esta metáfora de que, metáfora, alegoría, no sé cómo decirlo, de utilizar la imagen del penalti de Roberto Valle para decir que Italia se está redimiendo con el mundo por esa metida de pata, es graciosísima. En los platos del primer tiempo, trabajamos también con papas fritas, papas raw spices, papas de fredo y nachos. En las papas fritas, como no queríamos tampoco sobrecargar el tema de las metáforas deportivas, pusimos, si te gustan las papas del payaso Ronald, las nuestras te gustarán más. El payaso Ronald, por supuesto, todos sabemos que es este que está aquí, el payaso de McDonald's, y todo el mundo ama las papas fritas de McDonald's. Entonces, si utilizamos la imagen del payaso para un poco burlarnos y decir que las papas fritas del palco son mejores, seguro la gente va a conectar y va a tener un insight de qué es lo que estamos hablando. Las patatas Rocky Spicy son una especie de patatas bravas, pero son más picantes. Entonces, le dije a Loredana, harán las patatas bravas verse como un juego amistoso. Y claro, ¿qué es lo que pasa con los juegos amistosos? Todo el mundo sabe que en los juegos amistosos la gente no se pone muy intensa, la gente juega con cuidado, y en los juegos que son como las finales y los juegos importantes, la gente lo da todo. Entonces, como estas son patatas picantes, queremos que la gente tome la que piense que las patatas bravas son un poco más relajadas y que estas patatas que son picantes son de verdad intensas. También, por último, el tema de las patatas alfredo y de los nachos. Las patatas alfredo son unas papas fritas puestas en gajos combinadas con la salsa alfredo, que es una salsa italiana. Entonces, se me ocurrió poner que si Laila Sanz y Valentino Rossi tuvieran un hijo, este sería su patata favorito. Laila Sanz es una motociclista de la categoría de trial, famosísima en España, tiene muchísimos campeonatos. Y Valentino Rossi, por supuesto, no hay nadie que tenga que explicar quién es Valentino Rossi. O sea, él es la leyenda del MotoGP. Entonces, pusimos dos figuras, una italiana y una española, que si tuvieran un hijo, este sería su patatas favorito, porque sería una combinación de las dos culturas. Y los nachos, el tema de nachos es algo que es una comida que siempre se come en juego o se come a veces en el cine. Y existe esta película Nacho Libre, que es comitísima, que es de lucha. Y le dije a Loredana que pusiera, sea lucha libre, boxeo o MMA, que es el Ultimate Fighting, si los compartes seguro vas a pelear. Entonces, ya estamos metiéndole en la cabeza a las personas que si van al palco y quieren ver una pelea de boxeo, de repente, manipaqueado contra Mayweather, o el tipo este, ¿cómo se llama? El irlandés que es súper famoso, Ultimate Fighting, McGregor. Si van a ver una pelea de estos, pues van a sentirse identificados con el tema de Nacho Libre y el tema de que estamos ya diciendo que en el bar pueden ver peleas de boxeo, MMA y lucha, pues. Entonces me pareció algo cómico. En el segundo tiempo, había tres platos, que es el mini sándwich de pollo frito, que como es pequeño, dicen mini sándwich de pollo frito sureño, que como es pequeño, es sureño, dije nada, vamos a identificarlo con Messi porque es de Argentina, que es del sur del mundo y es pequeño. Entonces puse, es tan pequeño, potente y sureño y si descartarlo sería como no haber fichado a Messi, que sería un error garrafal. Después en la hamburguesa con queso puse, si eres de los clásicos, esta hamburguesa será más emocionante que la prórroga de Barcelona contra Madrid. Y la mini palco burger, que es la hamburguesa de la casa, le pusimos la hamburguesa especial de la casa para los fanáticos VIP. El palco es una sección del estadio donde solo las personas que tienen dinero pueden pagar una entrada al palco porque es un lugar que tiene una visión privilegiada de lo que es el partido o de la carrera. Entonces, claro, las palabras VIP, the very important people, les da un toque de que esta hamburguesa es solo para personas especiales para incentivarlas a pedirles porque todo el mundo siempre quiere ser especial. Y por último, en el caso de la prórroga, había tostada francesa, brownie y tarta de queso. En la tostada francesa le dije a Loredana que pusiera una metáfora con respecto al tenis donde le puse tostada francesa, un as en el segundo saque. Todos sabemos que la tostada francesa es un desayuno, pero si te la pierdes en el desayuno sería simpático poder comértela en el postre. Y muchas veces pasa en el tenis de que vas a sacar y pelas el saque y tienes una segunda oportunidad. Entonces la tostada francesa lo vamos a identificar con una segunda oportunidad de que si te la pierdes en el desayuno te la puedes comer de postre acá. El brownie le pusimos más dulce que pasar de primero por la bandera de cuadros. Algo que a todo el mundo siempre le ha encantado en el tema de la Fórmula 1 que es llegar de primero y en la tarta de queso, haciendo alegoría a los porteros, le dije que pusiera más sabroso que parar un penalti. Eso es, para un portero lo mejor, el mejor éxito que se puede tener y da una sensación de alegría y de bienestar que seguro compararlo con la tarta de queso va a generar un poco de gracia. Y bueno, eso es todo lo que estaba trabajando hoy en la tarde. Lo siento que no pude bloquear mucho más hoy. De verdad, fue un día familiar y a veces no se puede estar con la cámara y invadirle el espacio a las personas y generar la incomodidad. Al final este tema del bloque es un tema personal y no se trata de involucrar a todo el mundo y más a las personas que no quieren ser parte de esto. Y no es que ellos no me hayan dicho que quieren ser parte de esto, pero yo sé que los voy a incomodar un poco si los voy a exponer delante de YouTube. Entonces, bueno, gracias por verme hoy y nos vemos mañana. Adiós.